Poncho Denigris, quien declaró en un programa que Adrián Marcelo estaba muy molesto con él por los comentarios que hizo de la casa de los famosos México, invitó a su paisano regió una pelea para terminar con esos viejos rencores, un duelo que estaría organizado en la arena Monterrey, uno de los recintos más importantes de la capital de Nuevo León. Denigris reveló que antes de iniciar el reality show habló con Adrián y le dijo muchos consejos, pero el youtuber hizo caso emiso de esto, pues llegó bien agrandado porque era favorito con Ricardo Peralta y jugaron mal. Quisieron ser lo que nosotros, el team infierno, pero más agresivos y eso la gente no lo vio bien. Ellos crearon el otro equipo y lo hicieron fuerte, agregó. Confirmó la versión que dio el borrego Nava de que lo fue a sacar de la casa el manager, que no sabemos si es por las marcas o la situación que vio durante el reality show. Insistió que quería ayudarlo a tener un buen desempeño en el programa, pero como que le valió luego se empezó a burlar con sus chistes de humor negro y eso a la gente no le gustó. Poncho confesó que espera volver a ver a Adrián, nos arreglaremos bien o ya nunca más nos hablaremos o nos agarramos a golpes, mencionó, aunque asentó que no volverá a permitir que vuelvan a faltarle al respeto públicamente ni a él ni a nadie de su familia, como lo hizo Adrián. Entonces, Benítez soltó el reto de pelear y vamos a hacer una pelea hace mucho. Ahora sí es que está muy caliente y hay movimiento fuerte. Te invito a que se acaben los rencores y las rincillas y vamos a hacer la pelea en la arena. Monterrey mencionó Poncho en forma de reto a Adrián Marcela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!